Y nos acompaña Jorge Guzmán del Movimiento Comunal Nacional Federico Britton de Frenadeso. Y está aquí porque han interpuesto una serie de demandas contra al menos seis personas que dirigieron el desalojo llevado a cabo en el sector de Pedregal, en donde, según dicen ellos, unas 500 familias no tienen hoy donde vivir. Bienvenido a Nexnoticias. Ustedes siguen sustentando que este desalojo fue ilegal y me trae aquí un amparo de garantías. ¿En qué consistió esta demanda y contra quién se ha interpuesto? Sí, buenos días. Gracias a Nex por la oportunidad. Ante todo, referirnos a la prueba. Nosotros presentamos prueba fehaciente ante la opinión pública. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2017, el juez decimotercero decretó, mediante esa sentencia, de que lo actuado por la corredora de Pedregal hasta ese momento había sido totalmente ilegal, por lo tanto anulaba una sentencia que ordenaba desalojo en una de las comunidades que fueron arrasadas por la fuerza de policía. Lo que él señala ahí, obviamente, debió haber servido de referencia a la corredora de que no podría seguir actuando de manera ilegal, porque fue el único proceso que la gente que ocuparon estas comunidades arrasadas conocieron y ellos legalmente lo perdieron en el sentido que tenían que volver a promover la acción respetando el debido proceso, cosa que en ningún caso se respetó, pero se ejecutó con un uso de la fuerza desmedida, un uso de la fuerza exagerado que rayan el terrorismo de Estado. A consecuencia de eso, nosotros hemos interpuesto como organización comunal y como personas afectadas directamente denuncias penales, criminales contra el señor José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad capital, la corregidora de Pedregal, Anne Elizabeth Méndez, y el coordinador de corregidores, Joaquín Solís, y en ese mismo orden también contra el director nacional de la policía y los dos comisionados que dijeron este operativo que he traído como consecuencia que hoy, después de haber arrasado más de mil viviendas, algunas personas consiguieron ser alojados por familiares y amigos en el área cercana, pero hay más de 500 ya censados, 500 familias. ¿Censados por qué? ¿Por el MIBI? El MIBI a consecuencia de una movilización que hicimos el día viernes 31, después de los desalojos, hizo un censo a priori en estas comunidades y otra trabajadora social solidaria con el movimiento comunal realizó otro censo que son pruebas fehacientes de las consecuencias de estas actuaciones criminales del gobierno del señor Juan Carlos Varela, que cobardemente ahora salen tratando de justificar una actuación que a todas luces ya está aprobado mediante sentencia y mediante acciones judiciales de que fue una actuación criminal violatoria de las normas constitucionales y de los códigos de procedimiento legal. El señor Echeleco, Mario Echeleco y el señor Jorge González se han sentado en los medios de comunicación a mentir. A eso iba, porque con nosotros estuvo el ministro de vivienda Mario Echeleco y le preguntamos, bueno, ¿qué iba a pasar con estas comunidades que habrían sido desalojadas? Y se nos dice uno que los desalojos no habían sido ilegales y que no pueda padrinar asentamientos informales, que pueda ayudarle a una persona que esté bajo un derecho posesorio o que compruebe que el territorio es suyo y que entonces se le pueda construir una vivienda, pero que prácticamente bajo la ley estaba maniatado. ¿Usted qué nos tiene que decir? Bueno, al señor Mario Echeleco le vamos a hablar bastante claro y honesto. El señor Mario Echeleco es un negociante dueño de negocios de inmobiliaria, de ventas de apartamentos y casas, eso lo sabe todo el mundo y ha tenido problemas legales por esas malas actuaciones y él no va a engañar al pueblo. Usted dice que hay un conflicto de intereses allí. Claro, porque este hecho de esperanza no ha sido la opción que ha resuelto el déficit o la deuda que tiene el Estado panameño con las familias de menos recursos en Panamá. Si eso hubiese empezado a resolver, eso obviamente hubiera parado la necesidad de que la gente ocupe terrenos que están en desuso. Pero este censo que se realiza, ¿para qué sirvió? Es decir, además de censarlo, ¿se les ha ofrecido algo, paliativamente al menos? Asombrosamente, nosotros estamos viendo un gobierno del señor Juan Carlos Varela con su equipo de trabajo insensible, inhumanamente insensible, es decir, después de lo actuado, independientemente de responsables o no, las normas en materia inclusive de conflictos bélicos a nivel internacional obligan a que la parte vencedora, así haya sido su enemigo en un momento determinado, que esté en estado de indefensión, en estado de rendición o estado de perjuicio producto de las acciones que se hayan elevado, tiene la parte de la obligación de brindar ayuda de carácter humanitario. En este caso, el gobierno de Juan Carlos Varela no ha volteado la mirada, es decir, ya ha pasado más de una semana y ellos no se han sensibilizado ante las consecuencias de su actuación. ¿Cómo están viviendo estas personas desalojadas? Bueno, las personas han improvisado a la orilla del río Tapia, que colinda entre el corregimiento de Mañanita y Pedregal, albergues, albergues hechos por ellos mismos, donde están hacinadas las más de 500 familias en estos momentos, subsistiendo del trabajo colectivo que ellos hacen y de la ayuda que están llegando de parte de organizaciones, miembros de Frena de eso y otras organizaciones de la sociedad. Pero, por ejemplo, una donación de colchones, algo paliativo, cuando, por ejemplo, hay desastres, se les lleva a un hotel temporal, ¿algo, nadie del gobierno se ha acercado, algún diputado, autoridad municipal, nada? Del gobierno del señor Juan Carlos Varela y su equipo de terroristas de estado solamente hemos recibido burlas hasta este momento. Por ejemplo, ellos inmediatamente hicieron un gabinete social en la 24 de diciembre donde regalaron colchones y todo tipo de enseres a la población, sabiendo que tenían en este momento esas consecuencias, una crisis humanitaria provocada por ellos mismos. También sale el señor Varela atendiendo llamados de emigrantes o disidentes cubanos que están alojados en Panamá pidiendo asilo y él los está atendiendo, sale públicamente, mientras tiene a más de 500 familias. 500 familias, 500 familias subnacionales que lo eligieron a él como presidente en una crisis humanitaria provocada por él y por su equipo de trabajo. Estas comunidades en su mayoría son indígenas, ¿de dónde provienen ellos? ¿Por qué están en esta situación? Es que es un fenómeno social que no es nuevo en Panamá. La migración de personas del campo hacia la ciudad en busca de oportunidades de vida que llegan y el estado, el señor Mario Echelecu, ni ninguno de estos personajes, tiene una opción adecuada para esta familia y la única opción que le queda es ocupar terrenos que han sido abandonados por muchos años y que a consecuencia de que lo ocupan familias de panameños, entonces, que son terrenos que históricamente han sido de la nación pero empiezan a aparecer adjudicados a personas, empresarios, socios o amigos allegados a los partidos gobernantes. Eso ha sido un, reiteradamente se ha dado en la historia de Panamá. O sea, no nos extrañaría que esos terrenos hayan sido de la nación y por lo tanto ellos no han podido entablar procesos legales, formales, porque los documentos que ellos tienen no constan realmente ser los propietarios legítimos. Y algunos de estos... ¿No son propietarios legítimos? No han podido probarlo, porque si hubieran podido probarlo, ellos hubieran venido a los medios de comunicación no a hablar, hubieran venido con pruebas como estamos viniendo nosotros. O sea, aquí está el proceso. Bueno, aquí nos enseñaron una titulación. Ellos enseñaron una copia de una escritura y eso no es una prueba para un proceso legal. Todos los abogados no me dejarán mentir que la prueba, la única prueba para entablar un proceso de lanzamiento por intruso es la certificación actualizada de registro público, porque una copia de escritura yo puedo tener muchas copias y eso no me dice mi dueño de un inmueble. Lo único que puede certificar ser dueño actualmente de un inmueble es una certificación de registro público y hasta la fecha solamente en este proceso, que lo perdieron, fue donde ellos presentaron una certificación. Retomando entonces, ¿qué piden o qué exigen ustedes al gobierno en esta situación de desalojo? Ya pues hay demandas interpuestas y se estará pendiente a lo que determine la Fiscalía, la Procuraduría en torno a esto. ¿Qué piden? Bueno, advertimos al gobierno nacional, el señor Juan Carlos Varela, que nosotros no vamos a descansar, ni lo vamos a dejar descansar. Nosotros vamos a llegar a las instancias internacionales que correspondan y que lo van a obligar en su debido momento a responder de manera humanitaria a la exigencia de la crisis que él ha provocado con su equipo de terroristas de Estado. Nosotros en este momento no estamos pidiendo ayuda de parte del gobierno, nosotros estamos exigiendo que respondan al daño cruel que han hecho, que es un deber y las normas internacionales lo obligan. En muchos tratados y convenios internacionales que Panamá ha convertido en ley desde los años 1970, son leyes en pactos internacionales que tienen que ver con este tipo de situaciones y que las personas que están allí a consecuencia de sus actuaciones son seres humanos, al igual que lo son los cubanos, al igual que son otras personas, al igual que lo es él, y que tiene que sensibilizarse y mostrar realmente que es digno del cargo de presidente que tiene en estos momentos. Y le agradezco estar esta mañana con nosotros haciendo ese llamado, pues muy atentos a lo que preocupa a la población. ¡Gracias! ¡Gracias!